Mi nombre es Mijares. Señor Mijares, tu crecimiento cada día es mayor. Esperamos que esta presentación sea mucho mejor que las anteriores. El público es todo tuyo y el escenario de mi nombre es VIP también. Mucha suerte. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Un hombre normal que puede defenderse. Me está quemando y no sé quién pudo haber comenzado todo. Yo necesito saber de dónde pudo salir el chisme. ¡Yo sé! Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Si hablan de ti mañana mueres, es otra dimensión. ¡Yo juro! Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Si hablan de ti mañana mueres, es otra dimensión. ¡Yo juro! No quisiera olvidar o borrarme las mentes a todos aquellos que rieron y hablaron de mí. Mi reputación ha quedado manchada y perdida. La voy a salvar al meterme en ese lugar. Y espero que se cuide. Aunque me corran lo haré, descubriré qué es lo que pretende. Y de pasada veré, si alguna de ellas duele mi mente. Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Si hablan de ti mañana vuelves, es otra dimensión. ¡Yo juro! Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Si vas ahí mañana vuelves, es otra dimensión. ¡Yo juro! ¡Yo juro! Gracias, señor Mijares.